Hola. Hola, ¿qué hay? San Martín. Y vivo en una botella. Aquí estoy. Apoyado en la mano del bar. Fumador de ortigas secas. A donde vas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Como te va a la vida. Solo aquí en la mesa dos. Y vivo en una botella. Aquí estoy. Apoyado en la mano del bar. Fumador de ortigas secas. A donde vas. Como te va a la vida. Solo aquí en la mesa dos. Y vivo en la mano del bar. Aquí estoy. Apoyado en la mano del bar. Pero aquí en la mesa dos. No lo contigo a enseñar. Es el sueño del que canta. Y me pincha. Pasete hasta luego. Perdida en mi pueblo. No lo contigo a enseñar. No lo contigo a enseñar. No lo contigo a enseñar. No voy a despasa. A pieza del libro. No voy a pasar. No hay ganas dos. Ya. No voy a decir. No estoy aquí en la mano del bar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!